¡Hola! Esto no es un vídeo serio, esto es una risa Eso es como cuando conoces a un chiquillo o una chiquilla que buscas Soy compatible con Scorpio Y entonces te pone, no, todo mal y tú, da igual Queremos a Zac Efron, pero nos quiere Zac Efron a nosotros no lo sabemos Entonces, esta es nuestra lista, ¿vale? Mira, 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 déjame decirlo Berry ha escogido, Sam Hewitt, un momento He elegido, pero es verdad que como ella era la equipe Iba apuntando y le decía, comí a Luis Fernández Y se lo ponía en su columna Solo lo he hecho un par de veces Berry ha elegido, Sam Hewitt, Zac Efron, Theo James El de Glee, que no sé quién es Josh Holloway, Tom Holland, Mickey Núñez John González, Mario Casas Martiño Rivas y Harry Styles Momento Spanish, el meme de Rafa Nadal A la mierda Yo he elegido, Robert Pattinson, Charles Melton Chris Pratt, Evan Peters, Luis Fernández The Weeknd, Henry Golding, Iwan McGregor Y Pedro Pascal Tengo muchísimas más clases, pero quería hacer una lista Pequeña para tampoco venirme arriba Así que vamos a ver nuestras compatibilidades Claro que hay que buscar el signo de cada uno A ver, con una tabla que hemos encontrado En Google, que eso es de fuente, vamos, fiable a 100% Y empezamos con los romances Como salga mal, les dejo de seguir en Instagram ¿Somos compatibles con nuestros grases? Sí Empezamos con tu Sam Hewitt Sam Hewitt, yo creo que es Es Capricornio o algo de eso Qué horror Sam Hewitt es un actor escocés, lo sabemos Ah, no, es lo que va después de ti 30 de abril Tauro Es Tauro como Robert Pattinson Que le puse aquí el primero Tauro Es triple Tauro además, Robert Pattinson Pero estamos hablando de ti O sea, ha llegado a ese nivel de saber que la catástrofe Tauro, sí Tauro, muy bien Bueno, muy bien y muy mal Cuidado con los chicos Tauro, eh Bueno, mi padre y mi madre Aries y Tauro Si quieres recrear la historia del amor Sam Hewitt Vale, tú eres Aries, ¿no? Yo soy Aries Con Tauro, un 8 Un 8, muy bien Un notable alto Vale Y él contigo Tauro, con Aries, un 8 8, 8, tía Si es verdad, es que me pega mucho tu forma de ser con un Tauro ¿Es verdad? Con un chico Tauro Qué bueno que averiguo yo esta semana Que hay tres tipos de Aries Tres tipos de Tauro Tres tipos de todo O sea, bueno Eso ya para otro momento Nos vemos en Instagram Esos Instagrams del horóscopo En plan que ponen cosas como de ti Yo nunca me siento identificada con nada en lo de Leo Con nada Claro A mí me pasa con los Aries Que dicen Tienen muchísimo carácter Son muy impulsivos Se hacen valer No sé qué Discuten ante todo Pero es una flor Es una florecilla Yo lloro Claro, es verdad Yo no Una flor sensible Sí Pues eso, estupendo Bueno, un 8 Apúntale ahí un 8 Yo con Robert Pattinson Robert Pattinson es Tauro Vale Es triple Tauro Esa es loquísimo Looks like Leo con Tauro Un 9 Mi mejor amiga es Tauro también Es que claro Sí, pero luego entre chicas Es que claro Luego la carta es eso tal Es otra movida Pero bueno De primera es muy bien Un Tauro, un 9 Venga, un 9 Robert Pattinson Las voy a poner su camiseta Sí, no me la he puesto Otro día me la pongo Pero bueno, me he puesto aquí A Holy Trinity Eso es, a Holy Trinity Mi Santísima Trinidad Son las de Rey Ya lo sabéis Venga, siguiente Zaquefran Zaquefranos Capricornio Seguro Es que me sé casi todo Estás loca Nacimiento octubre No, 18 de octubre Libra es Libra Llega a ser Libra Oye, qué guay Libra Libra muy bien Libra Leo Y Libra Aries Es muy bien Se supone Mi hermana, mi hermana de Libra Aries con Libra un 10 No me creo que me hagas a robar A Zaquefrania Y claro Y él Libra Aries un 8 Él no tanto contigo Pero hace la media de 9 ¿No? La media de 9 Venga, claro Sí, sí Ay, Zaquefran Que me va a mandar un mensaje En rueda Charles Melton Estoy casi segura que es Capricornio Charles Melton Todos son Capricornio, ¿no? 4 de enero del 91 Es que es de mi año, además Capricornio Ay, es Capricornio A ver, ¿dónde está? Es con 5 No, tía Yo hago que sea un 10 eso, ¿eh? A ver, y al día Es Capricornio ¿Y él conmigo? Un 5 también Ay, Dios mío Qué mal me va Qué mal me va Muy mal Un 5 pelado Bueno, a lo mejor tiene ascendente Libra Sagitario Tía, como puede dar un 5 Solo con Charles Melton Porque es mi persona Bueno, voy a verme yo Teo James Teo James Teo James, hombre Teo James Teo James será Géminis Diciembre, eso es Sagitario ¿No? Jotío, no ha cierto nada A ver, no, espérate O Capricornio o Sagitario Claro Es Sagitario, yo creo Sagitario Sagitario, sí Yo es que no conozco gente Sagitario Mi descendiente Sagitario Bueno, los chicos están súper locos A 10 Sagitario Va a ser 10 10, claro ¿Y él? Sagitario con él es un 10 ¡Dávena! Teo, Jani, I love you so much Pero cuántos novios te han salido Todos los que yo quiera ver Madre mía, Cris Pratt Cris Pratt no sé qué signo es No lo sé Cris Pratt me gusta Me gusta mucho Pero es que es una persona complicada Tiene que ser muy divertido Cáncer ¿Es cáncer? No me lo creo ¿Has hecho su cumpleaños? Sí, sí ¿Géminis o cáncer? Porque es justo el 21 de junio ¿Cáncer o Géminis? ¿Qué hago? ¿Qué busco? Pues la que más nota tenga Leo con Géminis un 10 O con cáncer un 2 ¿Qué eliges? Un 10 Tú te llevarías muy bien con él, ¿eh? Hombre, yo le conozco, ¿eh? Me dijo, nice to meet you, mijo Nice to meet you Uh, claro Me dijo una sonrisa Y me imitaba Y dijo Andrea Yo eso y el matrimonio es lo mismo Andrea Vale, el de Glee Al Cherove Street ¿Sabes quién es otro cruz? De ambas My Malfa Diary Nico Miralegro Le ponemos aquí al final Nico Miralegro Que sí sé qué signo es Bien y mal Acuario ¡Buf, horror! Sé que Juli está mal con Acuario A ver Yo creo que es fatal con Acuario Aries Un 4 Un 4, tía Y Acuario conmigo también un 4 Yo lo voy a decir, lo siento Se ha ido a la mierda de Glee Lo siento Bye, bye Vale See you Yo con Evan Peters No sé que es Evan Peters Seguro que es Sari O algo así ¡Es Acuario! Son en Acuario, sí No, pero... ¿Eh? ¡Es Acuario! Es que Juli es Acuario Nos comunican Ay, hijo de Acuario Acuario me cae muy bien Leo con Acuario Que pero a lo mejor me va fatal, ¿eh? 10 ¡Oh no! 10 Ay, ¿y Acuario con Leo? 10 también ¡Toma! Julia me quedo con Evan Peters Sí, porque tú mira Acuario con Acuario Que dice 8 Sí Nada, por... ¡Gano yo! 10 Just Holloway Que no sé la compatibilidad Pero año sí que me saca Eso sí Cáncer Es que ¿sabes que casi todos los de perdidos son cáncer? Aries Con cáncer un 2 Pues nada Pues nada No puedes Lo siento Un poco mayor Es un para ti Bueno, para mí un poco también Sí Hombre, si nos llevamos un par de... Ya Ya cumplí 20 ¿3? No Ah, 26 Ya cumplí, ¿no? ¿Quién te toca ahora? Ay, yo, yo Luis Fernández El culebra Me tocaba a mí Bueno, esa persona va a ser Tipo, no sé Tipo Sagitario, en plan Sí, ¿no? O León Un poquito chuleta ¿Leo, tú crees que es? No, no tanto Yo creo que no Luis Fernández O sea, esto me parece acosadora 2 de octubre Libra ¡Ah, Libra! ¡Qué bueno! Sí, señor Entonces yo Libra tenía un 10 Ah, no, un 5 Es verdad que me había tenido aquí Y yo Libra tenía un 10 ¿Era yo la que tenía un 10? Tienes tú un 10 Pero yo un 5 Y él conmigo un 8 Nah, pero no estamos hablando de ti Eso ¿Y cuánto? Tú un 5 Yo un 9 Lo digo por si yo que sé Estaba planteándose algo pues Yo un 9 y tú un 5 Incompatibilidad Tom Holland Julia, ¿qué signo era Tom Holland? ¿Nos te acuerdas? No, no, ya lo vamos a buscar Géminis Es verdad Pues a mí me dice Una que me sale en TikTok todo el rato Hola, brujis Me dice todo el rato que yo voy a estar con un Géminis Como que es a lo que Con lo que me... Y tú te lo ponía Géminis, Aries, bien, ¿no? Géminis, Aries, Géminis, 8 8 8, fíjate 8, ¿solo? No, 7,5 Porque hacemos la media Venga, 7,5 Menos mal que eres profe Porque si no, tú me dirás Hombre, es que yo... Vale, mira, 1, 2, 3, 4 The Weekend Bueno The Weekend es... ¿Cómo se llama? ¿Es Acuario o Aries? Se llama Abel Thomas Fire ¿Es Acuario? Mira, no, que no me fío de mi hermana Acuario Y estabas con Acuario muy bien, ¿no? Habíamos dicho que increíble 10 Vamos A mí Julia me dijo un día Te pega mucho como novio Y aparte, The Weekend tiene como un año más que yo nada más Pues nada, pues le mandamos a los mensajes O sea, vamos a ver Esta tabla que hemos cogido de Google Dice que es un 10 Y Julia te ha dicho que pegáis Ya está, o sea ¿Qué más? Y a ti te gusta lo que haces Y a él le gusta lo que hago yo Ya está Pero bueno El Tabata con clic hacia el hacemos Con Blinding Lights ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ase! Vale, perfecto Y ahora tú, Miki Núñez Miki Núñez Que luce Géminis Miki Núñez, ¿eh? No, no No, Miki Núñez No, va a ser Capricornio yo creo, ¿eh? Capricornio 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 Como no sabía el 6 de enero El Día de los Reyes Menudo regalo Menudo regalo Aries con... Cuatro, tío, nada más ¿Y él contigo? No me merezco esto Capricornio con Aries un 3 No me... Son 3,5 No me lo creo Es que ni siquiera nos aprueban con el 4,5 por pena Miki Núñez, ven aquí a casa y desmiéntelo ¡Dilo! ¡Díselo! A las de hoteles voy a preguntar ¿Qué hora ha nacido Miki Núñez? Para hacer la carta astral Porque seguro que somos un poquito más compatibles Ahora mi persona favorita del mundo mundial Henry Goldin Que creo que es acuario ¡Julia, que Henry Goldin era acuario también! Eh, yo tengo problemas con los acuarios Te lo juro, ¿eh? Sí, sí Y no he tenido nunca ningún novio Ni un ligue acuario Pues es el momento... A lo mejor me caso Es acuario Es acuario Entonces que tenía yo un 10 Con acuario No puede ser al mando el novio ¡Sí! Acaba de tener una beba Henry Goldin ha pasado, llámame Pues vale, cuidamos A mí me la dejas, yo la paseo Vale, Berri John González ¿Yo González sí que es luce Géminis? No Yo me voy a dar a ser Tauro Quiero que sea alguien Géminis Yo me voy a dar a ser Tauro 20 de mayo ¿Eso es Tauro, no? Sí, es Tauro ¿Sí o no? Sí, sí, claro Era, mira, con 8 ¿Siempre te ha gustado? Sí, sí, la verdad que sí John, hola Uy, Mario Casas luce Géminis Aparte si es su cumpleaños hace poco Pero espera, aún no toca Aún no toca Que me toca a mi Iguama Gregores Es, ya sé lo que es No te preocupéis Es el 31 de marzo Y es Aries Ah, claro, claro Pues es 10 Vamos a ser 10 con Iguas ¿Y? ¿Bien? ¡10! Muy bien Oye, cómo me alegro el día de verte ahí Mario Casas, Géminis, segurísimo Es que le vi que se celebraba su cumpleaños hace poco Mario Casas, signo Mario Casas, número de teléfono Géminis, te lo he dicho Tú muy bien Géminis, ¿no? Yo soy esta Un 8 Vale Y él conmigo 7 Un 7,5 7,5 Vale, no está mal Tienes solo un 10 con Theo James Vale Pedro Pascal, estoy segura que es Aries Busca, por si acaso 2 de abril Es Aries Becitos O sea, un 10 ¿Quién me queda? Martiño Rivas Hombre, Harry Styles Harry Styles Eh, Acuario, ¿a qué sí? Es 2 de febrero, Harry Styles Y Martiño Rivas O 3 Eh, 10 de enero Eso es Otro capri Mira, un 3,5 Como Miki Núñez Esto me parece un insulto De mi persona Y Harry Styles es Acuario Aries con Acuario Mal, también 4 4, tía Acá era un 10 Yo con Harry Styles un 10 Chica, tú no puedes parar Vale, y ahora Nico Miralegro Que creo que es Acuario Pistis Pistis Me gusta a mí mucho la gente Pistis Fíjate Leo con Pistis Un 4 nada más Yo en esto no estoy a favor, ¿eh? ¿Y tú? Un 2 Oh, qué mal Lo que estamos pasando con Nico Miralegro Vale Entonces, novios oficiales Esta es la tabla, ¿vale? Theo James Un 10 Honey Luego Sam Hugan Vamos a decidir, ¿eh? Porque tenemos que veredad y todo Y entonces vemos Y dónde vive Y entonces vemos quién te pega más Vale, vale Sam Hugan Oye, Zac Efron Tenía sus 9 con Zac Efron, tía Primero va Zac Efron Soy Ana Locking Está complicada la cosa Ya ese es el top 3, ¿no? Sí, el top 3 Porque el resto lo tienes además jodido El siguiente sería Tom Holland Uf, no Y ahora está muy bien con la funda Ah, no Y John González John González Y aquí Tom Holland, ¿vale? Esto es tu... Theo James ¿Qué pasa con Theo James? Espectáculo, espectáculo Espectáculo Londres Ay, no he ido yo nunca a Londres No, no he dejado ir ahora Zac Efron lo que tiene de bueno Es que está luchando Por el cambio climático y todo Pero viaja mucho Y está mucho raro con su hermano Que digo, uf, qué pesado Sam Hugan es escocés Esos son más bien mil puntos Pero Sam Hugan te saca unos cuantos años Te saca por lo menos 10 años ¿Y Theo James cuánto crees que me saca? ¿Cuántos años quiero Theo James? Ah, claro que es que tía Eres muy joven Oye, Zac Efron también te saca años, ¿eh? Todos me sacan años Theo James tiene 36 años Zac Efron tiene 33 Sam Hugan tiene 38, 39 No, tiene 42, creo ¿Cómo va a tener? 41 41 Madre de Dios Da igual, estás perfecto John González, ¿qué años tiene? Como mi edad, un año más Ah, no, que yo tengo 26 Es que se me ha olvidado todo el rato 35 35 Y Tom Holland tiene como 22 Tenía los míos 24 Sam Hugan le quitamos porque es un poco mayor Vale, vale, hasta la cual Aunque tiene, creo que entre Theo James John González y Zac Efron Me parece que... Theo James ¿Teo James te quedas? ¡A te vas por el bórkula más grande! ¡Veo, Theo James! ¡Vamos, este no! Es que es tan guapo Es muy guapo Es un romántico, además Yo lo noto Que es un romántico Que era un 10, además Es mi más compatible En caso de que no, por ejemplo Llamas a la puerta de Zac Efron Vale Claro Barry, mira todos los 10 que tengo Chris Pratt Evan Peters The Weeknd Henry Golding Sí Iwan McGregor Pedro Pascal Yo echaría unas cruces a los de mayor edad Pedro Pascal debe tener como 40 y algo Tipo... Ni de coña Tiene más Iwan McGregor tiene 50, segurísimo Y Pedro Pascal tiene 46 46 Henry Golding tenía como 36 o así, ¿eh? Pues hábalo Y es inglés ¡34! The Weeknd tiene un año más que yo, seguro Tiene 31 Bueno, vivirá en Los Ángeles también O en tipo New York Evan Peters tiene 33 o 34 34, te lo he dicho Chris Pratt acaba de cumplir 40 o 41 42 Tiene ya, te amo Me quito a Iwan McGregor porque acaba de ser padre Y porque le respeto muchísimo, te amo Me quito a Pedro Pascal porque además, aparte de que me saca años, quiero que sea mi mejor amigo Pero bueno, si me das un beso no hay problema Y entonces estamos en... Chris Pratt le voy a quitar porque tiene declaraciones que no me gustan nada Pero es mi crush total O sea, físicamente esa persona que me parta con sus muslos, te lo digo Y estoy entre The Weeknd y Evan Peters Que estos... Ah no, y Henry Golding Ha tenido una bebé Hay que respetar, ha tenido una bebé Ah, y The Weeknd Evan Peters y The Weeknd están solteros que yo sepa Y yo pienso... The Weeknd ha estado con Selena Gomez Con esa, la otra modelo Evan Peters ha estado con Holsey Emma Roberts ¿Con quién me quedo? Si es que los amos a los dos Yo lo tendría clarísimo ¿Con quién hace esta bata? Con The Weeknd Vale, me quedo con The Weeknd Fíjalo Abel te amo, Abel te amo Me gusta, es Anchito como de aventura Imagínate, si se pone a cantar la ducha ¿Cómo canta de bien? Te da un concierto gratis Que me canten la cuca Bueno, nosotras, ¿qué te voy a contar? Nosotras, ¿qué compatibilidad tenemos? Pues mira, de Aries a Leo, un 10 Un 10 Pues un 10 ¿Cómo iba a ser menos? Sí, yo tengo muchísimos amigos, ¿lo sabes? Todos Y mi ya y aries Y mi mejor amiga es todo a soldero ¿Casualidad? Es muy fuerte Eso es muy fuerte, yo en eso creo Yo con Inés un 10, ¿tú con Inés qué? Ocho Tauro, claro ¿Y pero tú eres Sagitario? No, Scorpio Scorpio Pone aquí un 6 Y yo un 4 Mentira No, es verdad Mentira Encima, él es Scorpio, Scorpio, Scorpio Sí Con tu hermana o yo un 4 No, un 4 Ni hablar Ni hablar Es imposible llevarte con un Acuario un 4 Es imposible Cuidado Acuario, hombre No, de verdad Como tu nuevo novio de Wicked Oh, my God Vale, guardar clip Tiene que casar o besar o lo que sea Con Leo, Libra o Sagitario Y guardar clip Yo me tengo que casar con Aries, Géminis o Acuario Este panfleto de aquí es pura verdad Que lo he sacado de Google ¿Cuándo Google se ha equivocado? Google Imágenes Ha mentido en algo Claro, nunca Nunca Aplausos Queremos que dejéis vuestras compatibilidades Con los clases que hemos puesto aquí Abajo No, no Me quedo yo con Harry Style Dínoslo Oye, vuestra pareja ¿De qué signo es? Contándolo también Es que me encanta Me encanta todo esto, eh Os invitamos a nuestras bodas Con The Weeknd Y con Teo James Se te había olvidado de tu marido Y nada Que lo vemos en el comentario Y os mandamos Un besito muy fuerte ¡Mua! ¡Mua!